En Dios, yo sé que en todo lo puede volver a hogar, creer en Dios, sé que en mi Dios en todo volará, por todo, por todo lo que yo podré pasar. Si otra vez confío en Él, aleluya, ¿por qué no levantas tu mano cuando es pie? Si hay montañas alejándote, si te preocupas por un ser querido hoy, si eres una bendición que tú quieres alcanzar, en vez de darte por vencido, agréjate con toda tu fe. Si el Señor te ha ayudado hasta aquí, mi hermanita, Él lo hará otra vez. ¡Aleluya! ¡Oh, cuando se espiar en Cristo y entregarle todo a Él! ¡Por qué no confía que Dios, yo sé, yo sé que en todo lo puede volver a hogar, creer en Él! Yo sé que en mi Dios en todo volará, por todo lo que yo podré pasar. ¡Aleluya! 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 Oh, cómo me siento yo Yo sé que mi Dios, mi Dios está vivo Oh, yo sé que mi Dios es real Lo haré, lo haré, no te gritas Yo voy a confiar en Dios, voy a volver a hablar, voy a creer en Él Yo haré, confiaré en Dios con su gracia Yo haré, confiaré en Dios Agárrate de tu Dios, acérrate con toda tu fe Todo el mundo cantando confiaré Confiaré en Dios Dios, amor Dios